Ya estamos aquí en la línea telefónica con Carlos Álvarez Flores para hablar del tema de medio ambiente, que hay que insistir en él y hay que subrayar, las cosas no están bien en el mundo, ni en México, y tampoco en Guanajuato, y las autoridades necesitan ser arreadas para empezar a cumplir con los acuerdos que están firmados. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todos tus ciber, ciberescuchas y cibervidente. Sí me escuchas bien. Te escucho muy bien, sí. Pese a que estás en Saltillo, que es el desierto, te escucho muy bien. Estoy en Saltillo, Guahuila. Vine a dar una plática. Vine a dar una plática al Instituto... Sí. Vine a dar una plática al Instituto Tecnológico de Saltillas sobre residuos peligrosos. Pero bueno, vamos a lo importante. El artículo 87 de la Ley General de Cambio Climático dice textualmente La Secretaría deberá integrar el registro de emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte. Las disposiciones reglamentarias de la presente ley identificarán las fuentes que deberán reportar en el registro por sector, subsector y actividad. Asimismo, establecerán los siguientes elementos de integración del registro. Los gases o compuentes de efecto invernadero que deberán reportar para la integración del registro. Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal deberán presentar el reporte de sus emisiones directas e indirectas. Las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deben ser reportadas. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consistencia, transparencia y precisión de los reportes y la vinculación de su caso con otros registros federales o estatales de emisiones. ¿Y eso se cumple o no se cumple? Porque tenemos las mejores leyes del mundo y luego nomás no hacemos caso. Este es el artículo 87 de la Ley General que es del 6 de junio del 2012. O sea, apenas vamos a cumplir seis años. Bueno, nosotros somos lentos. El artículo 6 del reglamento dice Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, reacción segunda de la ley, el umbral a partir del cual los establecimientos sujetos a reporte identificados conforme a los artículos 3 y 4 del presente reglamento, que ahorita digo cuáles son, deberán presentar la información de sus emisiones directas e indirectas. Será el que resulte de la suma anual de dichas emisiones siempre que tal resultado sea igual o superior a 25 mil toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir todo esto en cristiano? Quiere decir que todas las actividades, todo el transporte, toda la producción de energía, toda la actividad de hidrocarburos, transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, la agricultura, me refiero a toda la actividad agropecuaria. Tiene un sector que se llama residuos, imagínate, ¿cuáles son? Los residuos sólidos urbanos, los de manera especial y la disposición final de todos los residuos y las plantas de tratamiento de aguas residuales, por supuesto. En el sector industrial están todos. La industria química, hidrológica, metalúrgica, metalmecánica, minera, automotriz, celulose, papel, artes gráficas, petroquímica, cementerica, alera de vidrio, electrónica, eléctrica, alimentos y bebidas, madera, textil. Luego, en el sector comercio y servicios está la construcción, el comercio, servicios educativos, actividades recreativas y entretenimiento, turismo, servicios médicos, gobierno y servicios financieros. O sea, todos. Bueno, no sé si tú, no sé si tú, mi querido Arnoldo, tienes que... Pero no, yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque ahí en tus instalaciones yo no creo que rebases las 25 mil toneladas de CO2 equivalente al año, ¿sí? No, no, no. El consumo de luz de todos juntos... ¿Cuántos vehículos tienen? Dos. Bueno, ¿cuántos foquitos en todo tu edificio tienes? ¿Cuántas lámparas? No, bueno, no sé, unas 30 o 40. Ok. No, pues no, no rebasa las 25 mil. Tú no. Pero muchos sí. Ahí se va. El gobierno de León, por supuesto que no ha hecho su reporte. Los voy a denunciar. Ah, me falta, perdón, el 111. Espérame, ahí se va el 111. El... La ley, en su artículo 111, dice textualmente que la secretaría, o sea, me refiero a la semana, ¿verdad? A través de la Procuraduría Federal de Protección Ambiente, o sea, la Procepa, realizarán los actos de inspección y vigilancia a las personas físicas o morales sujetas a reportes de emisiones para verificar la información proporcionada a la secretaría de acuerdo con las disposiciones parlamentarias de esta ley. Luego dice, las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras que serán requeridas por la secretaría para proporcionar los informes, datos y documentos que integren el reporte de emisiones, tendrán la obligación de hacerlo dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de su notificación. Y luego dice el 114, el caso de que las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte no entreguen la información, datos o documentos requeridos por las secretaría en el plazo señalado, la Procepa podrá imponer una multa de 500 a 3 mil días de salario mínimo vigente. Bueno, ahora ya se llaman unidades, quién sabe qué, económicas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, 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 ya sé. Ya no se llama salario mínimo, ya le cambiaron, pero bueno. Tampoco son nudis, ¿verdad? Bueno, esas meras. Ahí va, en el 115, ya para terminar el tema de los artículos. En caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, así como incumplir en los plazos y términos para su entrega, la Procepa aplicará una multa de 3 mil hasta 10 mil días de salario mínimo. Esto dice, la multa sería independiente de cualquier otra responsabilidad de orden civil y penal que pudieran derivarse. La Procepa tendrá la obligación de hacer del conocimiento de las autoridades competentes en esos actos. O sea, me refiero a la responsabilidad de las emisiones de metano, ¿sabes por qué? Porque el metano sí está considerado como un gas que tiene cierta toxicidad, independientemente del poder de calentamiento global, que es 28 veces más que el CO2. Pero bueno, en conclusión, desde el 2016, la Semarnat creó el Registro Nacional de Emisiones, a donde desde el año pasado tenían que haber reportado en el 17 las emisiones del 16, ya ahorita. Y nada los obliga, Carlos, a las entidades gubernamentales. Ya voy a empezar a levantar mis denuncias. ¿Y los grupos ambientalistas están dormidos en torno a esto? No, bueno, pues es que están... Acuérdate que estamos... Oye, acuérdate que estamos ocupados con el City Park. Y estamos ocupados con las ladrilleras. ¿Sí me entiendes? Y ahorita estamos ocupados con la elección, en el reparto del botín. ¿Sí me entiendes? Oye, estamos ocupados en todo, menos en lo importante, lo que marca la Ley General de Cambios Climáticos, es su reglamento, y sobre todo, los compromisos que México, pomposamente, pomposamente, el presidente Peña fue a decir a París, voy a bajar las emisiones 30, 40, y 50% de las emisiones como país, hacia el 2030. Y a lo mejor a ti se te hace muy lejos el 2030, Arnoldo. No, 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 señor. ¿Qué crees? 12 años, 12 exenios. Se van aquí a la vuelta. Se van volando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo que siempre he hecho. Voy a levantar mis denuncias contra todos. Bueno, son 12 exenios, el de López y el hijo de López, ¿no? Ya te hice reír, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya te hice reír. Qué bárbaro, Venezuela. Tú que eres experto en política y que sabes cómo se comporta. Que no es el de López y luego el de Ebrard, o quizás el de Monreal. No, 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 que Ebrard, no, no, no. Es el de López y el del hijo de López. No, ¿cómo crees? Muy bien. Pero bueno. Entonces, les aviso. Voy a presentar denuncias en la Profepa, ahí con el señor González Calderón, que no tiene mucha chamba. Le voy a presentar como 500 denuncias solamente en el estado de Guanajuato. ¿Cómo ves? Pues estamos atentos. Será noticia. Me parece bien. Vamos a... Yo quiero nada más, como siempre, que apliquen la ley. Las sanciones... Yo creo que cualquier estado del país está igual y que el gobierno de la República también, pero hay que empezar por alguno, ¿no? No, pero voy a denunciar a la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambios Climáticos, porque ellos tampoco han hecho el reporte de emisiones. ¿Cómo ves? Ni siquiera eso. Ni ellos. De manera, pues, que esa es la exclusiva para ti. Las denuncias de todo el país, ¿eh? No nada más Guanajuato. Bueno. Voy a denunciar a todos. Estamos pendientes. ¿Vale? Me parece muy bien. Muy buenas tardes. Carlos, gracias. Buen viaje de regreso y éxito allá en tus intervenciones públicas en Saltillo. Gracias. Ya te platicaré luego. Gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego.